Hola, soy Maínez, Jorge Maínez. Y yo soy Salomón Chertorivsky. Para mí es un orgullo expresar mi respaldo e invitarte a votar como la haré yo, por Salomón Chertorivsky para jefe de gobierno de la Ciudad de México. Juntos, con propuestas, con respuestas, valentía y firmeza, vamos a luchar por un mejor futuro. Salomón es la opción honesta, es la opción decente, es la opción que merece gobernar la ciudad en la que viven nuestras hijas y nuestros hijos. Si votas por lo que crees, si confías en ti, podemos ganar. Vota por lo que crees, vota Movimiento Ciudadano. Vota Maínez presidente. Vota Salomón Chertorivsky para jefe de gobierno. Este 2 de junio vota todo naranja. Vota Movimiento Ciudadano.